Luchito de la quebrada Corjiento de la razza, una sagrada vas caminando al mar Luchito de la quebrada Luchito de la razza, una sagrada vas caminando al mar Como una motora del agua me voy, me voy, me voy como una motora del agua me voy, me voy, me voy Aquí bruto, cerrito que canta Y ahora es que levantas el vuelo a caminar Deja, deja que te cantes Para que levantes y suelos a morar Y así puedes estar con una pata de agua Y así puedes estar con una pata de agua Caga el pejito del alma Contra de agua de línea, contra de agua de noche Lleva el suje del agua Y alimenta el alma para poder estar Con una pata de agua Caga el pejito del alma Y así puedes estar con una pata de agua